Hola mis amores, bienvenidos todos a mi canal Siembra con Dayami. Hoy vamos a hablar de esta hermosa planta. Es una cinta, es una mala madre, es lazos de amor. Y ustedes me preguntan, por favor, ¿cómo la cuido? ¿Cómo la cuido? Es una de esas plantas que se cuidan prácticamente sola, mi gente. Miren qué flores más hermosas. Y es que ella bota todos sus hijitos. ¡Ay! Mira cuántos tiene. Me encanta y usted pues simplemente para reproducirla, corta por aquí, pone en agua cada uno de estos hijitos de esta forma. O simplemente lo va a plantar en la tierra. Es una planta que usted la puede regar tres veces por semana porque le encanta el agua. Mañana, incluso el mediodía, incluso tolera el sol directo. Yo también le pongo abono cada tres o seis meses para que ella nos dé estas hermosas florecitas blancas que ustedes ven aquí. Y por acá va a sacar más. Tiene más por aquí. Y muchísimos bebés. Miren cuántos bebés. ¿Y qué hacer con esta planta? Bueno, súper fácil de cuidar, de poner en cualquier lugar de su casa. El lugar que más le gusta es en el frente de la casa. O si usted tiene una terraza que le dé mucha iluminación o un sol filtrado como este todo el día. Es una de las cosas que más yo les recomiendo. Es una planta que resiste el sol, resiste las altas temperaturas que están haciendo acá en Texas. Que son súper, súper, súper calientes. No le pasa nada. Fíjense que es una de las pocas plantas que se pueden vender en todas las temporadas, excepto cuando hay mucho frío. La verdad que el frío no le gusta. Y déjame un comentario y regálame un corazón. Cuéntame en tu país cómo tú le llamas a estas plantas. Cómo tú las cuidas. Vamos a ver. Aquí en la descripción le llaman en inglés Spider Plant. Planta araña. Esa, se me había olvidado contártela. Dice que es una cloropitum comosum. Ese es su nombre científico. Y la puede encontrar en la tienda de Home Depot. La venden en 19 dólares. Vamos a ver de las descripciones. Mantenga húmeda y riéguela. Dice que pueden crecer de 38 a 51. Y por favor, no resisten los ceros grados. Era lo que yo les había dicho anteriormente. Es una de las plantas que purifican el aire también. Por lo tanto, la puedes tener en la casa. En mi caso, tengo un baño que tiene unas ventanas súper hermosas. Y ahí también la puedes poner o en la terraza. Como más a ti te guste. Es una de las plantas que yo diría que son las top y las más famosas hoy en día. Me ha encantado. Cuéntame si a ti también te ha gustado. Un abrazo gigante desde el fondo de mi corazón. Los quiero mucho.